Buenas noches a todos y felicidades. Mira, para celebrar que ya somos más de 8.000, os dejo con una grabación que me tropece en el tren, ya veréis. Mira, para celebrar que ya somos más de 8.000, os dejo con una grabación que me tropece en el tren, ya veréis. Gracias.